Soy Javier, soy una persona discapacitada, bueno, soy ciego, voy aquí con mi perro guía, y la pregunta que leería a los grupos políticos es la siguiente, ¿cómo solucionarían ellos el problema que vinimos teniendo las personas con discapacidad, el acceso por la ciudad, el movimiento por la ciudad, el acceso a cualquier edificio público o no? ¿Cómo eliminarían barreras ellos y cómo harían cumplir el reglamento de la Comunidad de Madrid, el número 13, y la promoción de accesibilidad y eliminación de barreras? Nada más, muchas gracias. Pues sí, decirle a Javier que, empezando por el final, en el tema que había hablado de la Comunidad de Madrid, del reglamento de la Comunidad de Madrid, sería mucho más simple poder aplicarlo si la comunidad dotase económicamente ese reglamento, ya que todas las medidas o parte de las medidas que se proponen necesitan una inversión especial en los municipios. Nosotros desde aquí del Ayuntamiento tenemos una especial sensibilización con este tema, estamos desarrollando a través de los presupuestos que aprobamos en el mes de mayo, diferentes actuaciones en distintos barrios para hacer esto, para hacer una ciudad más accesible y que las personas con cierta discapacidad no tengan ninguna barrera arquitectónica, ningún impedimento para desarrollarse en la ciudad y para poder moverse por nuestro pueblo. Bien, Javier, efectivamente, hay muchos problemas con las barreras arquitectónicas, que hemos heredado una ciudad que ya estaba construida y que, por tanto, en aquellos momentos no se pensaba tanto como hoy se piensa en todas las personas que tienen discapacidades. El Partido Popular, en la anterior legislatura, ya habrán visto que hemos desarrollado la Rambla y esa Rambla verán que no tiene ninguna barrera arquitectónica. Se exigió que la biblioteca tuviera también unos ascensores que fueran para personas que pudieran acceder con sillas de ruedas, etc. También el teatro también tiene esa posibilidad de poder acceder a las butacas y hay unos espacios específicos para personas con discapacidad, para que puedan acceder con movilidad accesible a todos los espacios culturales nuevos que se van realizando. Cómo nos gusta desde Somos Coslada que las personas con diversidad tomen participación en nuestro municipio. Decirle que desde el Foro de la Diversidad que se compuso, todo ciudadano o ciudadana puede participar y promover, se celebra en la Concejalía de Servicios Sociales para realizar esas medidas que son necesarias para que puedan desarrollar su vida de manera independiente y libre. Decir que Somos Coslada, el tema de la accesibilidad es algo transversal a todas nuestras políticas y que desde luego lo que consideramos es que igual que se cumplen muchas otras leyes, también tiene que cumplirse esta de accesibilidad, porque aunque pensemos que es una medida que solo se toma para las personas con diversidad, no es verdad. Esa accesibilidad que les integra a ellos y a ellas, también nos hace una vida mejor a las personas que no tenemos esa diversidad funcional. Las barreras arquitectónicas en nuestra localidad yo creo que es la señatura pendiente de todos los gobiernos. Han pasado muchos gobiernos por nuestra localidad y este problema continúa existiendo. Todos, cada vez que se genera una nueva legislatura, un nuevo gobierno, siempre tienen la intención de ir eliminando esas barreras arquitectónicas, pero realmente poco vemos que se haga para conseguir eliminarlas y adecuar lo que es la escena urbana al reglamento de la Comunidad de Madrid al respecto. Entendemos que es algo que debe de hacerse de forma paulatina, puesto que ni en un año ni en dos se van a poder eliminar todas las barreras, pero sí, de forma paulatina, podríamos ir mejorando la escena urbana. Buenos días. Este ayuntamiento dispone de una partida presupuestaria de 200.000 euros precisamente para esto, para eliminar barreras arquitectónicas en el municipio. La partida que a fecha de hoy, 17 de noviembre, perdón, no está ejecutada, está íntegramente sin ejecutar, que fue una de las reivindicaciones de todos los partidos de la oposición. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos hemos presentado una iniciativa para que tanto los edificios como las casas que quieran hacer, adaptar sus viviendas o los edificios y hacerlos accesibles, tengan una unificación, dependiendo de lo que sea, hasta un 95% en el impuesto y fío. Por lo tanto, es una de las medidas que nosotros hemos puesto de la mesa este equipo de gobierno. Nuestra propuesta es contundente y clara. Se necesita un mayor gasto en los presupuestos municipales para eliminar estas barreras arquitectónicas. Porque en un municipio como Coslada, de 90.000 habitantes, es necesario adaptar las condiciones de nuestra ciudad a las circunstancias que se nos pueden plantear en el día a día a todos los colectivos del municipio. Por lo tanto, mayor gasto en eliminar barreras arquitectónicas en nuestro municipio. Y recordemos que IUCM, Los Verdes, junto a Somos Coslada, ya presentamos una moción en la que se incluían y comprometían al gobierno a destinar 500.000 euros a la diversidad funcional, de los cuales 200.000 irán destinados a eliminar barreras arquitectónicas.